Por un momento se llegó a creer la reina de Mediaset. Corrían otros tiempos ciertamente, Rocío Carrasco era la persona a la que todos querían acercarse en Telecinco, y Carlota Corredera ejerció de juez, de fiscal y de feligresa, sacando su vena más carrasquista en los platos de televisión. Algo que por un tiempo le funcionó a las mil maravillas, pero que ahora se ha traducido en que la gallega no tiene ni oficio ni beneficio. Tampoco es que Carlota esté llorando por las esquinas, se está pegando homenaje tras homenaje y vacaciones tras vacaciones, en estancias de todo lujo. Ahora bien sus planes de volver a Mediaset, con este proyecto especial que anunciaba la fábrica de la tele cuando la echó de Sálvame, se complican aún más. Y es que tal y como destapa Don Diario, la readmisión de Paz Padilla en Mediaset complica aún más la vuelta de Carlota Corredera, ya que Paz vuelve como presentadora de pleno derecho, y aunque no parece que vaya a volver a Sálvame, sí que se convierte en la máxima candidata para presentar cualquier proyecto nuevo en la cadena. Ese mismo que en un principio estaba reservado para Carlota Corredera.